Seis toros de Cardenilla han corrido hoy el cuarto encierro de Sanse, una carrera que ha sido algo más accidentada que estos días atrás, dada la mayor velocidad de las reses, que han cubierto la manga en un minuto 40 segundos, y el hecho de que la manada se haya abierto y los dos toros que venían por detrás fueran buscando. Al llegar a Calle Real, lo que es la entrada a Calle Real, han entrado los bueyes muy por el interior, los toros se han abierto y se han llegado, han ido muy despacio. Y ahí otra vez les ha costado mucho coger velocidad y hoy quizá cada día han ido más. Cada encierro que hemos ido viendo ha sido mejor para correr. Una manada abierta entraña más riesgo, pero también más opciones de coger toro, por lo que hoy se ha disfrutado de excelentes carreras, algunas extraordinarias, al final de Real y en Estafeta, si bien estos dos tramos han sido dos de los puntos más accidentados del encierro. Y en lo que es la calle Estafeta, creo que hoy ha sido digno de admirar a los corredores. Han entrado, yo que estoy en la plaza, han entrado entre medias de los toros, de los bueyes, la gente. Los sanitarios han realizado 15 asistencias por politraumatismos. Cinco han sido trasladados al hospital de campaña para la oración facultativa y ahora están siendo trasladados a los hospitales, al hospital Infanta. Uno, un traumatismo fuerte en el toras y el resto, fracturas de muñeca y de tubillo. Estas reses estaban destinadas a salir a la plaza desde hoy y por parejas en la suelta posterior al encierro, porque esta tarde hay vez cerrada de las peñas y sus animales ya estaban en la plaza. Ahora tendrán el momento más duro los toreros, que será el sorteo y empezarán a pasar miedo. La lluvia ha respetado esta cuarta mañana de encierros, de la que, según calculan las autoridades, han disfrutado cerca de 1.400 corredores y en torno a 3.000 espectadores que han vuelto a llenar el vallado y las gradas.